El Isidro Metafan y el FAT empataron uno a uno en el estadio Jorge Suárez en un encuentro muy disputado de principio a fin y que dejó como ganador a la gran cantidad de aficionados presentes en el estadio Jorge Suárez por el buen fútbol desplegado por ambos equipos. Como se esperaba, el partido inició bastante animado. Antes de completarse el primer minuto de juego, el Isidro Metafan llevó el peligro con un disparo desde el borde del área de Cristian Sánchez, quien aprovechó un centro retrasado desde la izquierda. Al minuto 12, el FAT estuvo cerca de abrir el marcador luego que desde el medio campo Gerson Mayen filtró acertadamente un pase con profundidad por la banda izquierda a Alex Larín. William Reyes apareció al 38 dentro del área para empujar la pelota que no pudo despejar de la zona baja calera y decretar una jugada bastante apretada dentro del área el primer gol de la noche. Los caleros reclamaron que Reyes marcó el gol con la mano, apoyándose que el línea 2, José Antonio Mangandí, levantó la banderola invalidando el tanto. Sin embargo, claudicó cuando Elmer Bonilla señaló como válido el gol. Metafan, en el segundo tiempo con el ingreso de Eliseo Quintanilla y el volante Chao Martín, los caleros pasaron a jugar con línea de 3 en el fondo en el afán de remontar el marcador. Este ritmo de partido se mantuvo hasta el 70 cuando Chao Martín realizó una chilena dentro del área y cuando la pelota partía hacia la meta, chocó en la mano de Miguel Granadino y el central sancionó penalti, que ejecutó perfecto un minuto después Nicolás Muñoz para el gol del empate en el encuentro. Con imágenes y reportes de Samuel Doño, informó el grafico.com, Víctor Peña.